Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video con John Classy, su guía de juego. Una vez más le traigo otra clase. No soy de subir muchas clases de armas, pero en este video sí les voy a mostrar una arma que me gusta mucho, de las nuevas que han metido, que han introducido en el juego, y es la QVZ. O sea, la mayoría no le ha puesto atención, porque estaban todos, estaban distraídos con la DMR, pero bueno, ya han nerfeado un poquito, han nerfeado un poquito la DMR, y esperemos que variemos un poco de arma. Y para eso le traigo lo que es una clase que está muy buena, muy buena para la QVZ. Yo le voy a mostrar la clase, y de fondo le voy a dejar un click de una partida donde maté unos 7 o 8 personas con la QVZ para que ustedes vean cómo es que rompe. La partida no la ganamos específicamente, pero la partida se centra más para que ustedes vean cómo rompe a corta distancia y a distancia media, para que ustedes vean cómo rompe. Como la pueden ver ahí de fondo, vamos a arma, editar armamento, y vamos a ir a buscar la QVZ para que ustedes vean. No sé si se ve bien ahí con mi cámara, esperemos que mi cámara no tape mucha cosa. Pero bueno, en la boca del cañón yo le tengo el silenciador a Genzi. ¿Me ven ponerlo acá? No, no se pone porque el video está, en la capturadora está en modo juego. Bueno, el silenciador es el último de abajo, para eso tienen que tener el arma a nivel máximo, más o menos, o al 50. El nivel máximo de esta arma es 55. Entonces, el último del silenciador, el silenciador a Genzi. En el cañón le tengo el segundo, que da un poquito más de daño. Es este, para que dé más daño. El segundo se llama lancero de caballería 55,4. Este, en el cañón. En láser no le tengo nada. La mira, la mira, yo la uso con una mira por 2. Con la mira por 2, y con la retícula esta. Yo estaba utilizando, en la partida utilizo lo que es la número 5, que es esta de aquí, precisión se llama. Pero voy a comenzar a utilizarla con vida impecable, que es la última. Para ello tienen que matar 400 personas con la mira por 2, para poder desbloquear esta última. Dicho esto, vamos a, en el acople, acá abajo, en el acople le tengo la empuñadura frontal, la primera, que me da un poquito más de precisión. Porque lo que busco con esta arma es tener mayor precisión y control, control de retroceso. Y en el cargador, le tengo el cargador rápido, salvo de 60 balas, que es muy bueno, que también te da un poco de control y te ayuda mucho a controlar el pequeño retroceso que tiene, ya que no tiene mucho. Bueno, dicho esto, ahí están los 5 accesorios. En la boca de cañón, silenciador la Genzi. En el cañón, el segundo, la mira por 2, con la retícula, dígase... Bueno, la primera está muy buena, claro que sí. Pero me gusta más la número 5 y la última. Y ahora, bueno, en la partida yo la llevo acompañado de lo que es la MAC. La MAC, ya ustedes saben muy bien cómo llevarla. En caso de que no tengan una clase para la MAC, la MAC yo la uso. Todavía no la tengo al nivel máximo, entonces la estaba utilizando con el compensador de infantería. El número 4, que me da un poquito más de control y precisión. En el cañón le puse lo que he reforzado, el número 3, que también me da alcance y daño. Acá abajo, en acople, le puse el primero, que me da un poquito más de precisión. Le puse el láser, el primero, láser de puntería estable, que me da un poquito más de precisión disparando desde la cadera. Y el cargador de 43 balas, porque no tengo el último. La MAC yo no la tengo leveleada al máximo, por eso no hay una clase de ella, no le traigo. Pero bueno, la acompaño de eso. Y acá, ahora, lo voy a dejar con la pequeña partida de fondo. Así que espero que le guste. Si te gusta, deja tu rico like, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo notificaciones. Así que, vamos a la partida. Eran dos, loco, ¿verdad? Si, pero el otro, no me va a dejar el mini a uno. Al de... El otro, ¿dónde? Oh, mira, ahí abajo, arriba. ¿Qué va, dónde? Está roto, no tengo munición. Estoy por ahí, voy por ahí. Matido. Dale, corre, que se reíbe. Tiene uno llegando, loco. Está bien. Yo creo que es por aquí. Marcando punto de reunión. ¿Aquí caído? Míralo ahí. Rompió la pata. ¿Quién era el gloria para caer? Mira. Hostil detectado. Tira. Tirador aislado. Estás perdiendo terreno. Tiene con que dar. A ver, tú. A ver, tú está ahí arriba. Atentos al tirador. Estás tirando. UAB, enemigo, arriba. Necesitamos ir a la zona segura. Vamos a van, está un chico. Vamos ahí por ti, ahí. Mira ahí, ahí enfrente, 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 enfrente. Ronto. A partir. Sí, sí. Uy, ahí hay otro. Bueno. Vieron un buggy para acá con nosotros. Vienen con uno acá. Va a chocar, pende. ¿Y ese siguió ahí arriba? Bien. Hasta aquí arriba siguió el cuerpo. Vamos a ese vehículo. El buggy vacío. No, pues vuelta menos ahí. Mira, tenemos una tienda, tenemos uno. Ven, 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 vamos para arriba. Vamos para la tienda, ven, ven. Ven, voy. Revivió. Atención, UAV seco, regresamos a la base para reabastecernos. Se va. Ah, se va. UAV, enemigo arriba. Está roto, está roto, está roto. Está roto. Vártame. Compañeros, viven en el aire. Ah, está arriba. Uh, son dos. Aquí hay men. Punto de destino marcado. No, 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 no. No, 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 no. Neutralizado. La está acercándose. Reubicando zona segura. Tú, Iven. No. Ese carajo hacía de que, esperando que la zona lo saque. Acérdete que no tenemos fantas. Mira, mira, uno aquí. Un momento. Bien, tenemos que subir. Ven, tenemos que subir por aquí. Cerré la puerta, loco, y lo rompí. Aquí hay uno. De adelante. Ven, ven, ven para acá adelante. Ven, ven. Aquí hay uno. Mira, la ya dónde va saliendo. Vamos a subir, ven. Vamos a subir, ven, a subir. ¿Cuántos quedan? Cinco equipos. Tenos reconocimiento. Tanto aquí en la calera. OAB ingresando en la zona. El gas está aproximando. Aquí arriba. Deberíamos ir a la zona segura. Acá no está arriba. Aquí está. Aquí arriba está. Marcando lugar UAB seco. Regresamos a la base para reabastecernos. Ah, están aquí arriba. Un equipo enemigo se está cazando. Mantente alerta. A la izquierda ahí. Y otro aquí. Atentos a las coordenadas. Ahí están los dos, men. A la derecha, a la derecha. No salga. O salimos y le ha dado una B. A la derecha. Dos y tres. Uno. Hay uno. Nada más queda uno. Nada más queda uno. No. No. Bueno chicos, como ustedes pudieron ver en la partida ahí al final, terminamos perdiendo con estos chamos acá arriba en el edificio. Pero todo fue culpa de Fidel. Sí. Fue culpa de Fidel. Ya que Fidel dice que supuestamente se le acabaron las municiones porque yo abatí uno. Nada más faltaba él terminar el matar al otro para que los dos completáramos. Pero nada. La partida estaba muy buena. Le hice los pequeños clics donde rompí con la QVZ para que ustedes vieran el poder que tiene y para que sea variable. Esta QVZ está muy buena para probar otras cosas nuevas en el juego. Así que chicos, espero que les haya gustado la partida. Si les gustó y quieren que suba videos de otra clase, pues déjenmelo en los comentarios que estaremos adelante subiendo uno de la Kree. Pero si quieren que siga subiendo combinaciones de armas de Coldwell con la de Warzone ahora que han nilfeado la DMR, aunque la van a seguir usando porque sigue derrota. Pero cualquier cosa déjenmelo en los comentarios y yo lo estaré subiendo chicos. Así que cuento con ustedes. Nos veremos más adelante en otro video. Chao, chao.